Buenas noches. ¿Ese es? Hola. ¿Qué tal? No, lo veo que medio se agachó. ¿Usted vino con Sol? No, vine solo. Ah, ¿y por qué está acá? Vine a ver a Sol. ¿Cómo? Vine a ver a Sol. ¿La conoce a Sol? Sí. ¿Cómo es su nombre? Matías. Con gusto, Marcelo. Bienvenido, Matías. ¿Es el novio o no? No, no. ¿Está conociéndola? ¿El futbolista usted? No, no. ¿Qué hace en su vida? Cabify. Minuto, chicos, ¿qué? Entreno niños. Perdón, ¿entreno niños? En el fútbol. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. O sea, es del ambiente del fútbol. ¿En algún club? No, no, no. ¿En un club? No. Sí, en Ituzango. Ah, en Ituzango. Perfecto. Usted me mira como que me quiere decir algo, el vecino. ¿Qué sabe usted? Usted no me va a mentir. Es como que le veo cara parecida a Marty Feldman. ¿Lo tiene? Sí. Pero dígame, ¿qué sabe usted? Algo sabe, por favor. Usted está acá parado y me quiero quedar a hablar con usted. Yo soy amigo del padre, vine a verlo. ¿Lo conoce al chico de Ituzango? No, ni idea. Ni idea. No, no. Te está mintiendo, Marcelo. No lo conozco. ¿Cómo? Soy amigo del padre, nada más. ¿Usted me está diciendo la verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Se está chamullando. Ahí está Marty Feldman, Marcelo. Tiene una onda Marty Feldman, el mejor en francés. Es verdad. Igual. Es igual. Bueno, no me miento. ¿Cómo lo conoció? No me va a venir a ver nunca más. ¿Pero Agustín está saliendo? ¿Qué onda? No, no, no. Estamos charlando nada más. Buena onda. ¿Cómo se conocieron con Agustín? Matías, Marcelo. Porque mi tío es el presidente de Ituzangón. Ah, usted es el tío, el presidente del club Ituzangón. Muy bien. Sí, de Nando. Y un día fue al club y estaba viendo cómo entrenaban los chicos. ¿Le pican la nariz a Agustín, no? Matías, Marcelo. Te quiero morir. Matías, Matías. Matías, perdón. No, no. Bueno, empezamos a hablar porque vino acá a verme. No sé si contar, no contar. Sí. Tengo miedo. No lo mire a él porque si no, dígame. ¿Está Matías ahí? ¿Todo bien? Nada, igual estamos hablando. ¿Y? ¿Entonces? No hubo nunca un beso, solamente charlas. ¿De qué? Perfecto, está bien. ¿Y es la primera vez entonces que salen? Después de acá van a ir a comer. No salimos nunca todavía. Primera vez acá. Y claro, por eso se quería meter abajo el público. No me invitó nunca. No me dijo, che, vamos a hacer algo. ¿Usted es de la zona de Ituzaingó, Matías? ¿Dónde es? Sí, sí. ¿Y no le da paridas? Ya le invité y me dijo que no. ¡Otro caracol! Es de los caracoles, es. ¡Otro caracol! ¿Cómo es, Laurita? ¿Qué? Está bien salir por Ituzaingó. ¿Cómo que no? No, pará. No le dije que no. Yo toda mi familia de Ituzaingó. ¿Vamos a Ituzaingó? No, le dije que no porque estaba cansada, salía de acá y estaba muerta y al otro día trabajaba a las 6 de la mañana. Pero no me volvió a decir, che, vamos a algún lado. Se le secan los dientes, la boca le hace. ¿Veo que la lengua? Es como que cuando uno zanatea se... El beso, Marcelo. No, 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 le voy a pedir que le dé un beso a Matías porque nunca, no han salido todavía ustedes. Pero que se den un beso, Marcelo, dale. Un beso, Marcelo. Por favor, Marcelo. Perdón, un minuto, un minuto. ¿Qué pasa? Matías está duro como una piedra. ¿Cómo ves? Usted, quiero que se lo presentes, Matías es un chico de Ituzaingó. ¿Usted nunca vio nada? Usted es el vecino, yo, vecino de alguien vio. ¿Quién es el que sale de una casa? Está como pintado al óleo. O defendiéndole al padre. No dice la verdad. Soy vecino del padre yo. ¿Nunca? ¿No sabe que vino este muchacho con usted? ¿No vinieron juntos? No, no, yo vine en mi auto. ¿Lo vio parado? ¿Es usted qué? Yo vine en mi auto. ¿No vine en mi auto? ¿Qué te acuerdas? Me están cargando. Está bien, ¿y su amigo el papá en qué vino? En su auto. Ah, se encontraron acá. ¿Y Matías en qué vino? Ah, ni idea. ¿En qué leí de Matías? Ah, es un chamullero. ¡Precientóselo! En su auto ahora. ¿Y Sol con quién vino? ¿Lo sabe? No sé. ¿En su auto? ¿No sabe nada? Ah, con el auto. ¿Usted le va cantando atrás lo que tiene que decir? ¿Usted lo conoce a Matías o no? Todo aparte. ¿Cómo? Lo encontramos acá. Testigo falso es este. ¿No lo conoce el padre? ¿Usted lo conoce a Matías? Matías sí lo conozco. ¿No sabía que estaba parado ahí atrás? Sí, sí, sabía. ¿Pero no se saludan? ¿No como digo, estar parado ahí atrás? Sí, lo saludó. Obvio. ¿Está saliendo con su hija o no? No, no, no. ¿Le gusta Matías para su hija? Yo siempre digo lo mismo. Si a ella le gusta, yo no te gusta. ¡Ya va, Matías, ya va! ¿No da por ahí para un beso que le pida? Sí, sí. Matías está hiperventilando, chicos. Usted se ríe. Usted es un pícaro, ¿eh? Usted es un pícaro. ¿Por qué está riendo? ¿Y la mamá qué dice? ¿Le gusta la pareja? ¿Está perfecto? Sí. ¿Y la mamá? ¿Qué dice la mamá? No sé, ¿lo conoce usted, Matías? Usted no miente, usted no es de mentira. Así que me encanta, voy a hablar con usted, porque acá hay una zanata de Marty Feldman. Sí, lo conozco. ¿Qué le parece Matías para Sol? Sí, sí, si le gusta a ella está bien. ¿Hace mucho que lo ves seguido? No, no. No. Es nuevo. Tres veces lo vi. Tres veces. ¿Acá? ¿Tres veces acá en el programa? Sí, sí. Ah, ya ha venido acá al programa. Está escondido. ¿Se ha surgido? Se esconde. Se lo tiene que chapar, Marcelo. Sí, está con ojito de enamorado. Piso, Sol, por favor. Nariz, lengua. Se viene el chape. Sí, Marcelo, se viene el chape. Por favor, Marcelo, tres veces ya se va. Sí, a ver, ¿por qué voy a hacer esto? Yo no sé si él va a venir hasta acá. Sí. Usted podría venir, usted, ya sé. No sé si él va a venir hasta acá, porque estaba tirado ahí atrás, pobre. Oh, oh. Hace así. Pero digo, usted puede venir. No, porque está el padre, Marcelo. ¿Qué hace? Vamos, nene. Venga. Está grandote, ¿eh? Es como callaza. Se animó, ¿eh? Vamos, vos. Me encanta, a mí me gusta. Bueno. El Palacio de las Oportunidades. Vamos, Matías. Me encanta, me encanta. Con esta frase que me acabas de decir que no la había de decir, digo, lo banco. Pero buena, buena frase. Excelente frase, con esto ya está. Ah, bueno. ¿Puedo pedirle algo? Digo, ¿puede ser un beso de amor acá con Sol? ¿Cómo? Todo lo que quiera. ¡Oh! ¡Que le cante algo! ¡Que le cante! La semana pasada me decía que tenía que charlar con mi tío. Ya está, ya está. Debe haber hablado con todo. Hasta con el vecino que se hace el dolobo. Mirá lo que te digo. No olvidaste. Ya está. Con lo que dijo. Es sanatero el vecino. Olvidate. Es un chanta. El vecino, o sea, la cara del chanta. Mirá lo que te digo. Bueno. Música. Bajame un poquito la luz, por favor. Lo banco, lo banco a Matías. Lo recontra banco. ¡Que le cante algo! ¿Canta usted? No, canta. No, juega al fútbol, viejo. Profesor de chico de fútbol, viejo. ¿Jugó en la primera de tu sanguón o no? Sí. Muy bien. ¿Qué pasó? Un beso, un beso, un lindo beso. Un lindo beso. ¿Quiere? ¿Por qué, vergüenza? Un lindo beso le va a dar... No. No, no, no. No, no, no. Soy... Un lindo... No, no, no haga esa. Se le cae todo. Por favor, a ver. ¿Estamos? A ver. Un país está esperando esto. Sí, claro. A ver. Matías también, ¿eh? No se toquen mal la nariz, parecen los dedos, parecen un pañuelito, está. Posa. Ya se han dado un beso de él, vamos, ya está acá. Sí, claro. Bueno, es el primer beso acá en la tele, listo. Ya está Pablini mirando, está Marti Felma, está su mamá, ya. El señor no tiene problema. Ya con dos palabras, una frase que me dijo, ya está. Ya está. Es un problema suyo. No, ¿qué? Voy a dar un beso recatado, porque la vez pasada me pasaron por todos los programas lengüeteando unos rasgos. No, bueno, usted sabrá el beso que le da y él sabrá. Yo no me voy a meter en el beso, ¿qué tipo de beso le pueden dar? Con Tiago Grifo. Bueno, señores. ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Viva Perón! ¡Tremendo! ¡Ese chico está enamorado, Marcelo! ¡No va! ¡Tremendo! ¡Ese chico está enamorado! Esto no es de ahora, ¿eh? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Tremendo! ¡La clavó al ángulo! ¡Este habrá dicho, Marcelo! ¡Golazo abajo! ¡Y tú sangó uno, cañuelas cero! No sé qué equipo, pero pongan uno de... ¡Tremendo! ¡Bien! Las chicas, ¿qué dicen? La verdad, tremendo. ¡Impresionante! ¡Vamos, bandida! ¡No se lava mal los dientes! ¡Está enamorado, Marcelo! Porque él está ahí. ¿Y sal? Voy a decir la frase que me dijo. ¿La puedo decir la frase que me dijiste? ¡Sí! La verdad es que entrar y decir esa frase. Acá yo digo, todos tienen miedo. Dice... Me dijo una frase que nunca me la habían dicho a mí. Dice... A ver. Plata y miedo en mi vida nunca tuve. ¡Fenómeno! ¡Ah, guay!